... Hola, muy buenas tardes. El dispositivo de seguridad de cara a la cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero va a ser el mismo que el del año pasado. En él va a participar un centenar de agentes de la policía local. El CECOP se va a ubicar en el centro de control de tráfico de calle Corredera y se va a activar de 4 de la tarde a 11 de la noche. La mesa técnica de seguridad ha aprobado el plan integrado que se pondrá en marcha para las cabalgatas del Gran Vizir y de los Reyes Magos. El CECOP se ubicará en el centro de control de tráfico de la calle Corredera. En el mismo habrá personal de la policía local, nacional, Cruz Roja, protección civil y servicio de movilidad. Su horario será de 4 de la tarde a 11 de la noche. El acto de coronación de Sus Majestad de los Reyes Magos será el 5 de enero a las 2 y media de la tarde en el Alcázar. Posteriormente la cabalgata saldrá a las 4 y media de la tarde desde el González Sontoria. Y en dicha jornada trabajará un centenar de agentes de la policía local. El recorrido continuará por Avenida Alcalde Álvaro Domecq, Calle Sevilla, Plaza del Mamelón, Guadalete, Ponce, Porvera, Alameda Cristina, Rotonda de los Casinos, Larga, Lanzería, Plaza del Arenal, Corredera, Plaza de las Angustias, Santa Rafaela María, Medina, Onda, Alameda Cristina, Larga e Iglesia de Santo Domingo, junto al Belén Monumental, donde se efectuará la adoración de los Reyes Magos. Cerrando el desfile habrá una unidad móvil sanitaria, además de un módulo que estará ubicado en la Plaza del Mamelón. Los puntos que se vallarán por seguridad son la salida de la cabalgata, confluencia a Mamelón con Guadalete, confluencia a Calle Ponce con Porvera y calle Lanzería, Plaza del Arenal, Corredera. A las 3 de la tarde la policía local procederá al corte de tráfico en la avenida Álvaro Domecq para la colocación de las vallas del recorrido. Por otro lado, la cabalgata del Gran Vizir, del 2 de enero, saldrá a las 5 y media de la tarde desde el taller de fiestas. Seguirá por Ronda del Caracol, Cristal, Merced, Plaza de Santiago, Ancha, Porvera, Alameda Cristina, Rotonda de los Casinos, Larga, Lanzería, Plaza del Arenal, Plaza Monti, Manuel María González, Alameda Vieja y Alcázar de Jerez. La Gran Caravana Motera Solidaria celebrada el pasado sábado, organizada por los motoclubes Sin Gasolina y Cherokee, ha conseguido recaudar más de 2.500 kilos de alimento y 1.000 juguetes. La afición a las dos ruedas demostró este pasado sábado su carama solidaria con la Gran Caravana Motera Solidaria, cuyo objetivo es ayudar con la donación de kilos de comida y juguetes a los más desfavorecidos. En este caso, las entidades beneficiarias fueron el comedor del Salvador, el comedor Me Importa Jerez, Cruz Roja, Casa Mornese, Proyecto Avanti y Solidaridad Jerezana Soge. Cientos de moteros partieron de la explanada de los cacharritos sobre las 11 y media de la mañana para iniciar un largo recorrido por las calles de la ciudad. En esta edición se percibió un incremento de participantes gracias a la presencia de moteros procedentes de motoclubes de la provincia de Cádiz y de la Alianza Sur, venidos de Huelva, Sevilla y Málaga. El destino final de la caravana fue la Alameda Vieja, donde se hizo entrega a las organizaciones sociales y religiosas de lo recogido por los moteros. En esta edición, más de 2.500 kilogramos de alimentos y en torno a 1.000 juguetes. La jornada solidaria concluyó con una convivencia desde las 3 de la tarde en la sede del motoclub Cherokee. Cientos de niñas y jóvenes han participado en un espectáculo de baile organizado el pasado viernes en la Alameda Vieja por la Escuela de Baile de las Hermanas Sánchez. En esta ocasión pudieron tomar parte de un flashmove muy concurrido en el que se desarrollaron diferentes números de baile por parejas y también en grupo. Se da la circunstancia que esta academia ha sido nominada este año a los premios Duende en la categoría Revelación en la que concurrían más de 450 academias de toda España. La Plaza Belén se ha convertido tras su rehabilitación en uno de los enclaves obligados de la Navidad jerezana, sobre todo por la colocación de esa gran bola gigante. Junto a ella se han celebrado estos días zambombas y actividades infantiles como las protagonizadas el pasado viernes, en la que estuvieron presentes también dibujos animados y una gran nevada. La Plaza Belén es conocida durante estas fiestas como la Plaza de la Bola de Luz de Navidad. Hasta ella se acercan cientos y cientos de ciudadanos diariamente para disfrutar de uno de los reclamos de la Navidad según Jerez. Pero lejos de ser tan solo un atractivo aislado sin más recorrido que los efectos de luz al compás de la música que ofrece, en este enclave tan jerezano se ofertan una serie de actividades organizadas al efecto para los más pequeños de la casa. Así, sin ir más lejos, este pasado viernes tuvo lugar un pasacalles con personajes de dibujos animados, como los trolls y la patrulla canina. En el auditorio de la Plaza Belén, padres e hijos disfrutaron de ellos en un espectáculo musical que hizo las delicias de los presentes. A todo ello se sumó una gran nevada junto a la Bola de Luz que algunos quisieron inmortalizar a través del móvil y que la mayoría disfrutó hasta el último copo artificial lanzado por las máquinas de nieve. Por otro lado, este mismo lugar acogió el domingo la Zambomba de Flamenco de Jerez en Santiago, organizado por el Ayuntamiento y en la que participó Flamenquería, con Rosario Heredia, Javier Peña, Malena Soto, Antonio Malena, Dani Peña y Rafael Hernández, entre otros, y en la que estuvo presente la alcaldesa Mamen Sánchez. La Plaza del Mercado acogió el pasado viernes por sexta vez consecutiva el Belén viviente que cada año por estas fechas se celebra en este enclave del corazón histórico de nuestra ciudad. La Asociación de Vecinos del Centro Histórico ha colaborado un año más con los alumnos y padres del Colegio San Juan Bosco, organizadores de este Belén. La actividad transformó por unas horas la vieja plaza dándole un ambiente navideño único y entrañable. El Belén viviente se pudo disfrutar en tres pases, uno a las doce y media del mediodía, otro a las cinco y media de la tarde y el último a las siete de la tarde. Paralelamente al Belén se llevaron a cabo una serie de actividades como la Jornada de Puertas Abiertas del Museo Arqueológico, una fiesta navideña amenizada por el coro Voces de Nuestro Barrio con degustación de productos navideños y el tercer concurso de dulces de Navidad. Emergencias 112 Andalucía ha gestionado durante la jornada del 24 de diciembre y la madrugada del 25, más de 2.300 incidencias en toda la comunidad autónoma. 280 corresponden a la provincia de Cádiz. Emergencias 112 Andalucía, servicio escrito a la Consejería de Justicia Interior de la Junta, ha gestionado un total de 2.336 emergencias en el periodo comprendido entre las doce de la noche del lunes 24 de diciembre y las seis de la mañana del martes 25. Así, durante el día de Nochebuena y la madrugada de Navidad, los avisos más habituales al teléfono único de emergencias europeo fueron las asistencias sanitarias, con un total de 1.021 requerimientos, seguidas de los casos relacionados con la seguridad ciudadana, 591 y las incidencias de tráfico, 164. En el reparto por provincia de Sevilla es la que mayor número de incidencias ha gestionado, con un total de 659. A continuación le sigue en Malga, con 441 resueltas, Granada con 311 y Cádiz con 279. Las franjas horarias de mayor actividad en las salas del 112 han sido las comprendidas entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, horas del lunes 24 y entre las 11 del día de Nochebuena y las 12 del día 25 de diciembre. En cuanto a la gestión de avisos de emergencia en las capitales de provincia, las primeras horas de la Navidad en Cádiz se produjeron 13. La Dirección General de Tráfico prevé para estos días un total de 3 millones y medio de desplazamientos por las carreteras andaluzas. Unos 500.000 movimientos corresponden a la provincia de Cádiz. Estos se van a producir sobre todo los fines de semana y los días festivos. Desde la subdelegación del Gobierno se recuerda a todos los conductores que pongan especial atención en zonas donde prevalezcan las segundas residencias, los centros comerciales y las zonas de la sierra donde se concentra el turismo invernal. A la hora de realizar desplazamientos a Sevilla es recomendable el uso de la autopista AP4 y evitar así la travesía de la Nacional Cuarta a su paso por el Cuervo. En el mismo sentido se recomienda evitar rutas como la A4 o la A48 y utilizar las carreteras A390 y A381 sentidos Sevilla y viceversa. La DGT recomienda en estas fechas invernales y propicias para celebraciones tener en cuenta una serie de recomendaciones importantes como abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, precaución en los trayectos cortos y nocturnos, prestar atención a la circulación en invierno o informarse sobre las condiciones meteorológicas adversas y llevar en su caso los elementos imprescindibles para circular en ellas. Todos estos inconvenientes que se pueden presentar en el momento de la conducción se pueden evitar teniendo siempre presentes las dos reglas básicas para la conducción, que son la prevención y la prudencia, que permitirán circular por carretera en las mejores condiciones de seguridad vial. La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre va a solicitar que se declare como lugar de interés turístico de Andalucía. Esta designación reconoce lo peculiar y el atractivo de diferentes enclaves de nuestra comunidad autónoma para así promocionarlo aún más. El patronato de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre ha solicitado su declaración como lugar de interés turístico de Andalucía, una figura de carácter indefinido creada por la Consejería de Turismo y Deporte con la que se reconoce el atractivo singular de determinadas festividades o enclaves para reforzar su promoción. Esta institución registró 169.000 visitas el pasado 2017, fue fundada en 1973 y es mundialmente conocida por su exhibición Cómo bailan los caballos andaluces, un espectáculo único que resume toda la labor que desarrolla esta fundación y que además recorre cada año diversas ciudades españolas y países. También realiza una importante labor de preservación del pura raza española y del patrimonio ecuestre regional. Las declaraciones de interés turístico están reguladas por un decreto de la Consejería de Turismo y Deporte aprobado en julio de 2016 en el que como principal novedad se simplificaron los trámites de acceso y se creó la modalidad del lugar de interés turístico que se sumó a las otras seis tipologías ya existentes como rutas, itinerarios, publicaciones, obras audiovisuales, acontecimientos de trascendencia y fiestas. La obtención de esta figura de carácter indefinido otorga el derecho a figurar en las acciones de promoción de la Junta con un distintivo propio, además de ser tenidas en cuenta como mérito para recibir ayudas autonómicas. Esta catalogación conlleva asimismo las obligaciones de respetar las características tradicionales y específicas del bien declarado de interés, fomentar su calidad y velar por el respeto al medio ambiente. El Gobierno local está trabajando para la mejora y el mantenimiento del CEIP de la Barca de la Florida. Así lo ha asegurado la Teniente de Alcaldesa, responsable de Educación, Laura Álvarez, tras las críticas de representantes del Ayuntamiento de esta pedanía. Álvarez ha señalado que este colegio sufre deficiencias derivadas de la falta de inversiones del anterior Gobierno del PP. Por otro lado, ha precisado que entre este curso y el anterior se han acometido arreglos de filtraciones, además de la colocación de baldosas y azulejos despejados en aseos. Asimismo, a través de Diputación se ha llevado a cabo la adecuación de vallado exterior por uno de nueva ejecución y desde el Ayuntamiento se han suministrado y colocado pantallas LED. Igualmente, se han arreglado los techos de Escayola en varias aulas y se ha limpiado la cubierta del edificio de Infantil. Otras mejoras han sido trabajos de pintura, la adecuación de la rampa del edificio de Infantil y la renovación del arenero de la zona del recreo. No obstante, la Teniente de Alcaldesa ha insistido en que los trabajos van a continuar en lo sucesivo para mejorar así estas instalaciones. Más de 2.000 jerezanos se van a beneficiar de la subida del salario mínimo interprofesional aprobado por el Gobierno Central que lo sitúa en 900 euros al mes en 14 pagas. De esta medida se van a beneficiar también más de 2 millones y medio de trabajadores en el conjunto del país. El salario mínimo interprofesional crecerá un 22% el próximo 1 de enero de 2019, por lo que será su mayor subida desde 1977, hace más de 40 años. De este modo, aumenta en 164 euros y se situará en los 12.600 euros anuales. Este salario se creó en 1963 y estuvo congelado durante los siguientes tres años. Los decretos y reales decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado revelan que habría que remontarse al año 1977 para encontrar un incremento salarial anual mayor al pactado para el próximo año, ya que en aquel año se produjeron dos alzas que lo elevaron un 31,6%. El Gobierno también ha aprobado la subida del salario de los empleados públicos, por lo que...